Corriendo en su casa fue el claro dominador del fin de semana Así que lo vamos a saludar, le vamos a felicitar, lo tenemos en línea ¿Cómo te va Mario? Buenas noches, Lucía, Walter, Darío, Andrea, Juan, te saludamos, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches para todos y para toda la audiencia Bueno, las felicitaciones por este triunfazo en la RC2N, ahí junto a tu navegante, Leonardo Londero Me imagino que todavía contento, ¿no? por lo que ha sido el fin de semana a puro rally aquí en la provincia Sí, sí, la verdad que, bueno, en principio muchísimas gracias por las felicitaciones Y como vos decís, todavía contento, porque yo simplemente disfruto el post-carrera Durante la carrera me pongo nervioso, o sea, tengo una cierta ansiedad que no me permite disfrutar del todo de la carrera Así que disfruto siempre el post-carrera Claro Y hoy, como decís vos, todavía lo estoy disfrutando Todavía me dura la alegría Así que espero en los próximos días entrar en órbita y volver a lo mío, digamos, que es mi trabajo Tiene un sabor especial esto de poder consagrarse en casa, ¿no? Sí, 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 la verdad que, como siempre lo digo, para mí ganar en Catamarca es como, no sé, es una alegría inmensa Vos calcula que lo compartís con tu familia, con tus hermanos, con mis hermanos Con toda la gente que te quiere, con mis amigos, o sea, con toda la gente La gente, porque uno por ahí no se da cuenta Y foto de acá, foto de allá, que fírmame acá, que fírmame allá La verdad que da gusto por ser en Catamarca, la gente es muy fierrera Y más si uno lo gana, si gana y puede dedicarle el triunfo, la gente está contenta Y uno lo disfruta es doble ¿Cómo has visto los caminos, Mario? ¿Cuál fue el tramo que quizás más te costó? Tanto a vos como a tu navegante Los caminos estuvieron brillantes Creo que todos los municipios, como por ahí se dijo en las redes sociales Trabajaron a las mil maravillas en poner los caminos en condiciones O sea, estaban tremendos para correrlos No se rompieron demasiado, así que los caminos estuvieron muy buenos El train que más me costó fue el de Balcón a San Antonio Es un train que normalmente me cuesta Tiene muchas cuestiones que hacen a que por ahí uno por apurar un poquito el ritmo Cometa algún error y no salga de ese train Así que es un train que siempre me cuesta Normalmente me costó Y esta no fue la excepción Me costó bastante Incluso lo perdí Lo perdí saco segundo en ese train Después en el train siguiente, paro ladrado y ya gano el train Y ya me comienzo a acomodar un poquito en la carrera Como para después, digamos, administrar lo que veníamos haciendo Mario, buenas noches, Walter, te saluda, felicitaciones por el triunfo al fin de semana Se te está haciendo un poquito costumbre ganar de local, ¿no? Porque en Bañado de Ovanta también te habías quedado con la clase, ¿no? Sí, y la última vez que vino ya de Argentino a Catamarca Antes de Bañado de Ovanta también había ganado O sea, la verdad que es reconfortante ganar en casa, como decís vos No sé si es costumbre o no, pero es lindo Realmente se me está dando Esta chance de poder ganar en Catamarca De ganar las veces que corro, gano Y para mí es muy bueno Como te dije recién Como le dije recién a tu compañera El tema está en que se festeja por partida doble O sea, ganar en Catamarca para mí es importantísimo Por ahí yo me dedico años anteriores Me dediqué al provincial Traté de apoyar nuestro rally, de hacerlo crecer Y cuando venía el argentino Corría y no desentonaba y ganaba O sea que dentro de todo todavía somos competitivos Y eso es lo bueno ¿Te acostumbraste un poco más al rally argentino Que al provincial quizás, Mario? No, no, al contrario O sea, el provincial viene saliendo campeón En los últimos 4 o 5 años consecutivos En el rally provincial O sea, el rally argentino te cuesta mucho más Te cuesta adaptarte Son mucho más largas las carreras Son mucho más eficientes Pero yo no tengo esa gimnasia, digamos De correr lo seguido Entonces por ahí me cuesta un poco Pero gracias a Dios todavía estoy en una edad Me siento pleno En la cual puedo todavía competir Y competir de la mejor manera Contra corredores o competidores más chicos incluso Así que estoy adaptado, digamos Y físicamente me siento bárbaro Así que puedo competir de igual a igual Y incluso como me viene ocurriendo Ganarlo Ojalá algún día pueda ser el año completo Y ver cómo termino a final de año ¿Te acompaña mucho el equipo que prepara el auto, Mario? Porque con inconvenientes el viernes En el check down, si no me equivoco Ahí venías con algunos problemas Que se han podido solucionar ¿A lo largo de la carrera no has tenido más inconvenientes? No, el auto comenzó con un problema el viernes Con un problema de presión de aceite Obviamente con una merma de rendimiento El auto que me dificultó en toda la carrera Gracias a Dios la pudimos sortear El equipo trabajó En la carrera también venía con ese mismo problema Yo hubo momentos en que pensé que me iba a parar O que el auto no iba a llegar Pero sí, el equipo acompañó Y el auto, por sobre todas las cosas Aguantó Aguantó desde el viernes Con una presión de aceite, digamos Prácticamente nula Simplemente levantaba la presión Cuando uno lo aceleraba Entonces, la verdad que era complicado Tenía que cuidarme un poco con eso Cuidarlo al auto O sea, no complicarlo con las vueltas Con demasiadas vueltas al motor O sea, fue una carrera Digamos que no acelere todo Lo que por ahí a mí me hubiese gustado Pero la pensé Y al final se me dio Doctor querido, ¿cómo le va? Buenas noches Un placer saludarlo Felicitaciones Bueno, Juan Muchas gracias ¿Cómo anda doctor? ¿Todo bien, no? Bien, bien Contento Como les decía Todavía me dura un poco la alegría La disfruto Y como te dije Ganar en Catamarca por partida doble Seguro ¿Se puede de alguna manera, Mario Disfrutar del cariño de la gente? Porque de verdad que es increíble Mira, yo el día sábado estuve Siguiendo todo lo que fue el día sábado Y al prime que vayas La cantidad de gente Esperando tu paso Esperando el paso de los catamarqueños Realmente emociona ¿Ustedes lo pueden vivir de alguna manera? ¿Lo pueden Digo, tomar a ese cariño de la gente De alguna manera? Sí Yo no soy mucho de mirar para los costados Cuando corro O sea Siempre me dicen Me viste, me viste Y no, no vi a nadie O sea, no vi a mi hermano Que por ahí los conozco Y se me excluyen en el camino Para saludarme No los alcanzo a ver Pero hay partes En que es inevitable Ver el cariño Y la algarabía de la gente Al paso Al paso mío, por ejemplo Reboleando camperas Remeras Todo Poniéndose en el medio O sea Realmente es tremendo Por eso te digo Correr en Catamarca Tiene un sabor especial La gente es muy fiercera Apoya mucho a sus pilotos Y la verdad Te digo En el parque En el parque de asistencia La gente No te digo Pero no No te quiero exagerar Pero me debo haber sacado No menos de 100 fotos Según Los 150 fotos Me debo haber sacado con la gente O sea Que va y te pide una foto Te pide que le firme Sí Para mí es muchísimo No sé si me entendieron O sea, es una cosa Que yo no tomo dimensión O no tomo una envergadura De lo que le pasa a la gente Por ahí conmigo Con los otros competidores De acá de Catamarca También me imagino Seguro Entonces Realmente es muy lindo Y te digo la verdad Te emociona Te reconforta Por ahí los chicos No, no Es tremendo Es tremendo Es muy lindo Marito Es más Inclusive cuando te costaba Ponerte el poncho A la hora del podio La gente de alguna manera Te querían ayudar Porque no te podías poner el poncho ¿Qué pasaba? No podías descorchar Así Es la poca costumbre Y claro Y tenía el trofeo Y no sé No sé qué me pasó Estaba con mi hijo También ahí en el podio Estaba Pero estaba muy feliz Y eso es importante Eso es muy importante La felicidad de ustedes Estoy muy feliz Vengo feliz De Bañado de Ovanta Que me están sacando las cosas bien Seguro De a poco me voy encontrando Yo también con el auto Y lo bueno de todo esto Que por ahí a la carrera No la pensé con el pie derecho Sino la pensé con la cabeza O sea Muchas veces yo soy muy impulsivo Y no me guardo nada No pienso Y sabía que venía con el auto Digamos diezmado Y sin embargo De esa forma Se pudo Digamos Pensé un poco más Con la cabeza Que con el pie Vos sabés que Veía la foto ese día En el podio Con tu hijo Y ahí uno toma La dimensión realmente Porque me acuerdo clarito Es más La tengo a la foto yo Cuando tu hijo Era muy chiquitito Pero muy chiquitito Debe haber sido La primera vez Que lo subías al podio Fue en el provincial Fue en una carrera del provincial Y digo Y lo veía tu hijo Ya grande Mirá Ya él también disfruta La foto Ya mira la cámara Este Ya creo que comienza A tener noción De lo que le pasa Disculpame que te corrija Ese hijo que vos viste Es mi primer hijo Este es mi segundo hijo Esta es la primera vez Que sube Este segundo hijo mío Es la primera vez Que sube a un podio Nunca quiso No le gustaba Ah mira Es muy tímido Si Y el otro Ya bueno Ya un chavo grande Ya tiene 8 años Ya acompañó En los primeros Mi amigo Mi hermano Estuvo en todos los primeros Si Marito La última de mi parte Te da ganas De ir a Entre Ríos Ahora la que La que falta La que viene o no Ganas no me faltan El tema es que por ahí El auto terminó complicado Con el sistema De la pérdida de aceite Tengo que ver Que pasó con el motor Y por ahí Se me va a complicar un poco Pero seguramente Voy a estar en Entre Ríos Ya sea arriba O abajo del auto Acompañando a Antonio Ah perfecto Perfecto Fue especial para vos Esto Marito Digo Compartir podio ¿No? Y lo compartimos Mañana de Ovanta El 1-2 Y se nos volvió a dar acá A pesar de que en Mañana de Ovanta Había 8 competidores Acá había 6 competidores Y se nos dio el 1-2 Con Antonio Y para mí Es tremendo Es un Una gran persona Un pilar en mi vida Como lo dije por ahí Y compartir un podio con él Para mí No es No me llena de orgullo O sea Es un gran piloto Una gran persona Y ojalá pueda Pueda salir campeón De la categoría Ahora en Concepción del Uruguay Claro Se han hecho fuerte Ustedes Los catamarqueños Digo en esta categoría Porque hace un tiempo largo Mario Si no me equivoco Yo Hace un tiempo largo Que vienen siendo Grandes protagonistas En este caso En el Real y Argentino En estas categorías ¿No? Sí La verdad que estamos Siendo protagonistas El año pasado Antonio salió campeón Yo gané la cárcel En Catamarca El año pasado Digamos El año pasado No me acuerdo Como fue No me acuerdo Sistema de la pandemia Antonio sale campeón Yo gano la carrera En Catamarca O sea La verdad que Somos fuertes O sea Tenemos Una buena estructura Estamos trabajando bien Y creo que Se les va Se les complica Más de uno Ganarnos Ganarle a Antonio El campeonato Antonio le pedió Paro a paro Un rival de Tucumán Y se lo viene ganando En buena ley Recién Si recién Marcabas Mario Que venía siendo Todo especial Para vos Desde aquella fecha En Bañado de Ovanta Y me imagino Que todo tendrá Que ver con Esa gran pérdida Que tuviste Días previos A esa competencia En Bañado de Ovanta ¿No? Digo Esa carrera fue Bastante especial Para vos La carrera de Bañado de Ovanta Sí Justo ese mismo día Se cumplió el aniversario De la muerte de mi madre El primer año Sin ella Y hacía una semana Había Tres, cuatro días Había muerto Fallecido La mamá de Vicente Entonces para nosotros Fue Fue muy emocionante Fue una carrera Distinta Todas La verdad Que fue Complicada Correrla Y obviamente Que todavía Yo no me puedo recuperar Te lo digo Sinceramente Todavía De agradecimiento De mi mamá O sea Era algo Ella estaba presente En todo En tema de las carreras Ella era La número uno El llamado La preocupación La visita El preguntarme Por el auto Estar Era una madre Muy íntegra Y la verdad Que todavía me complica Entonces cuando gano Una carrera Lo primero que se me viene A la cabeza Es pensar en ella Claro Y cuando estás adentro del auto Mario Y cuando vas recorriendo los caminos Más acá en Catamarca ¿Cómo? Cuando vas recorriendo los caminos Digo Así como te acordás Cuando terminás cada carrera Cuando vas adentro del auto En ese momento ¿También te acordás de tu vieja? Y por ahí Cuando venía con la presión baja Por ahí le pido O por ahí iba a los prime Y pasaba por el cementerio Pasaba por Obligadamente Pasaba por el cementerio Y le volvía a pedir Y no No hay manera No hay forma De cuidarse O sea Lamentablemente Es una cuestión Durísima Que todavía me cuesta La verdad Y me cuesta bastante No lo digo Por generar Cierta lástima O lo que fuera Pero la verdad Me cuesta muchísimo Todavía la pereza No me puedo recuperar Obviamente 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 que sí Pero digo La parte Por ahí espiritual Linda De todo esto De saber que está Y que te cuide En cada paso que vos das Que lo acompañe De manera permanente Que te acompañe Y en estas carreras Que te acompañe siempre Y la felicidad también En ese lugar La felicidad Por ver que estás feliz Especialmente Con tu familia Mario Con tu salud Por sobre todas las cosas Porque alguna vez También has pasado Por un momento Muy complicado De salud El que estés bien De salud El que estés bien Con tu familia El que seas feliz Haciendo lo que te gusta Como en este caso Correr Son todas cosas Que tienen que ver Con todo Todo Tienen que ver con todo La verdad Que tenés razón En algunas cosas Que decir Amigo Pero La pérdida De una madre Es complicado Para mí Por lo menos A mí me Me complica día a día Pero Como decís También en lugar De que está Ella debe estar contenta De estar muy feliz Ella vivía las carreras Si no iba Lo más probable Era que vaya De emergencia A mi casa A tomarle la presión Porque se volvía loca Con todo O no podía Digamos Saber nada De la carrera Lo retaba a mi hermano Cuando no le informaba Y si no Como esté Iba Así que Pero bueno Como decís Juan Disfruto también Otras cosas Estoy bien Con mis hijos Con mi familia Mis hermanos Suplen un poco Su ausencia Estamos todos unidos Digamos En pos de superar Esta situación Y eso es lo importante Mario ¿Qué se viene En el futuro más próximo Antes de cerrar Este 2021? Yo creo que Nada más Yo ya Creo que daría Por concluido Este año Vería como está El tema del motor Nada más Si es necesario Por ahí Acompañar a Antonio Arriba de la autocarrera Pero si no es necesario Sinceramente Prefiero Este Ya terminarlo Al año Concluirlo Y Descansar Y pensar El año que viene Armar algún proyecto Algo Algo lindo Para poder hacer Todo el campeonato Seguro Mario Ah bueno Esa es primicia Esa es primicia Mario O sea la idea Está por hacer La próxima temporada Hacerlo completo Es una idea No te lo puedo confirmar Pero es una idea Antonio me tiene Loco que lo haga Amigos Míos Me tienen Me hablan Todos los días Que vamos Que nos comencemos A armar Que comencemos a armar Ahora Tuve la suerte Del otro día De conseguir un chasis Un casco nuevo Así que voy a Voy a cambiar Del casco al auto O sea Voy a hacer Una serie de modificaciones Que yo calculo Que va a mejorar La performance del auto Pero seguir en la misma categoría En principio Si En principio Si Me complica un poco Cambiar de categoría Es muy costoso Así que Ya tengo el auto Tengo Tengo Todo O sea Que voy a tratar De hacerlo En la misma categoría Y lo último Y estás en la misma sintonía De esta idea De proyecto Digamos Como idea A largo plazo El año que viene En conjunto Con Vicente También Calculo que si Hoy Vicente Está corriendo con Antonio Yo preferí Perdón Con Londero Con una cuestión deportiva Lo analizamos Con Antonio Con Vicente Era mejor Lo mejor para Antonio Era que Vicente Y como está peleando el campeonato Era que Vicente Continuara con él Así que Ya veremos El año que viene Como nos acomodamos Con Antonio O sea Lo que sea mejor Para ambos Vicente Está cómodo Con los dos Así que Por ahí la decisión La tomamos con Antonio Y no la toma Vicente Seguramente El año que viene Si yo voy Al campeonato argentino Es probable Que lo haga con Vicente Ya veremos Ya lo hablaré Con Antonio O sea Es un tema Que lo charlamos Y en cinco minutos Nos ponemos de acuerdo Como lo hicimos Para esta fecha Seguro que sí Mario Sampaio Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Silvio Muchas gracias a todos La verdad que ha sido un placer Te mandamos un abrazo Marito Te mandamos un abrazo grande Mario Sampaio Muchas gracias Hasta luego Mario Sampaio Corredor y ganador Aquí en Catamarca En casa De la RC2N Ahí tirando una primicia Para el año que viene Primero que podría Volver con Andreata Segundo que podría Correr todo el campeonato entero Ojalá Ojalá que se le pueda dar Ojalá 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 que se le dé Habló con Botineros El señor Mario Sampaio Botineros Diario El programa que te marca la cabeza